Faceta de devoción, el siguiente fragmento lo podremos localizar es dentro de la misma campaña de la forma final, en el capítulo Disentimiento, te recomiendo a Guardian hacerlo en dificultad normal, solo que ya entraremos y buscaremos nuestro botín y saldremos. Cuando lleguemos a esta sala y matemos al jefe, iniciaremos el siguiente parkour, luego acá debemos prestar atención y dirigirnos al final de esta ubicación y así encontraremos el fragmento. Espero haberte ayudado y sígueme para más.